Muy buenas tardes, bienvenidos a Repar y Recicla. En este video tenemos un radiador de 12.500 que nos presenta la siguiente falla. Cuando estaba colocado en el motor, este tenía problemas de calentamiento y de temperatura. Nosotros vamos a notar que en la parte de adentro, si queremos verificar, porque es la temperatura que levanta, notamos que hay partes que están muy, pero muy tapadas. En este caso lo que tenemos que hacer es desarmarlo. Lo primero que vamos a hacer es darlo vuelta. Vamos a notar que tenemos estaño colocado en todo de alrededor. Solo necesitamos un soplete para retirar este estaño y poder sacar la tapa. Y luego pasar por cada uno de los cañitos de refrigeración. Vamos a pasar directamente un alambre o una lámina para retirar todo lo que es el excedente de suciedad. Luego vamos a reciclar lo que es el estaño para poder usarlo nuevamente, como hice en este caso, que lo coloqué con un ángulo directamente y quedó perfecto para el nuevo uso. En principio lo que vamos a necesitar es el soplete. En este caso tengo oxígeno con gas envasado. Tengo el soplete acá en mano. Lo que vamos a hacer es ponerlo en ángulo, en diagonal. Vamos a prender. Y de esta forma vamos a empezar a calentar toda la parte de bronce de nuestro radiador. Y vamos a ir abriendo lentamente para que el estaño que está directamente alojado vaya saliendo y se nos vaya abriendo la tapa de nuestro radiador. La idea es sacar las dos tapas y dejar listo para hacer limpieza. Dimos un poco más de fuego. Noticé cómo empieza a caer el estaño. Con ayuda del destornillador vamos levantando y vamos abriendo paso para poder retirar la tapa. Este trabajo lo vamos a hacer en todo el contorno de la tapa del radiador. Si queda pegado con estaño, esto no lo vamos a poder retirar. Con mucho cuidado vamos a ir desalojando. Una vez que lo tenemos terminado, vamos a poder sacar la tapa y hacer la limpieza. Todo este estaño que sobra lo vamos tirando hacia abajo y luego lo vamos a reciclar. Una vez que retiramos de ambos lados, la mayoría del estaño, vamos a apagar nuestro soplete. Y vamos a hacer palanca hacia afuera. De esta forma sale la tapa directamente de nuestro radiador. Vamos a hacer un poco de limpieza. Y vamos a verificar cómo están los ductos del mismo. Una vez que hicimos un poco de limpieza, vamos a notar ahora en la parte de adentro. Noticé la suciedad y lo tapado que están cada uno de los ductos. Esto vamos a tener que colocar... Una cinta por adentro. Para tratar de quitar la mayoría de la suciedad que tengamos. O un alambre, no creo que entre. Pero bueno, vamos a ir viendo qué podemos hacer. En principio vamos a pasar un cepillito. Para hacer la limpieza. Por arriba. Y luego vamos a destapar cada uno de los ductos. Una vez que realizamos un poco de limpieza, vamos a ir abriendo. Lo que queremos hacer es abrir un poco cada uno de los ductos. Para poder sacar la suciedad que tienen. Noticé que hay muchos que están tapados. Por eso vamos a abrir un poquito más. Dejar los ventras abiertos. Y vamos a colocar un poco de presión de agua. Una vez que realizamos la apertura de todo lo que es los orificios de refrigeración. Vamos a dar vuelta un poquito. Retiramos la tapa del otro lado también. Ya que estábamos. Y vamos a notar. Nótesé la suciedad que tenía en la parte de abajo. Este radiador. Eso es todo lo que le sacamos de la parte de abajo. Era obvio que iba a calentar el vehículo con toda esta suciedad y todo el taponamiento que tenía. Así que vamos a realizar. Abrir también lo que es este lado del radiador. Y vamos a hacer limpieza también. Bueno, espero que les haya gustado este video. Este es uno de los primeros en el tema de limpieza del radiador. Nos falta un video más. Pero bueno, eso van a tener que esperar al estreno. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle a me gusta, comentar, activar la campanita de las notificaciones. Y nos vemos en el próximo video de Repar el Reciclo. ¡Gracias!